Bueno, en este vídeo os voy a intentar explicar lo que es subir una escalera de cargón y luego bajarla. Subir no cuesta mucho. Lo que más cuesta es bajarla. Ahí, que me mareo. Mira, aquí estamos trabajando. En una terraza que tiene unos 40 metros. Todo lo que son los pisos de terraza, aquí al lado de Legaspi. Míralo. Creo que es Legaspi. Pues mira qué terraza. Ahora, claro, cuando tenemos que subir algo a esta terraza, no podemos subirlo, porque por esta escalera de cargón no se puede subir una cosa derecha. O sea, por ejemplo, un tablero de dos metros no puedes subirlo. Bueno, ahora el ataque. Para abajo. Padre tío, que por ahí. A por esto venía yo, a por el tabaco. ¡Horror! Bueno, pues esto es todo, amigos. Bueno, pues esto es todo, amigos. Bueno, pues esto es todo. Bueno, pues esto es todo.